No entiendo las ecuaciones No entiendo las ecuaciones de segundo grado Ni la aritmética aplicada Ni la álgebra lineal Menos la regla de tres Ya olvidé las divisiones Con decimales y algunas tablas De multiplicar Si uno más uno son dos ¿Por qué al sumarme contigo Fuimos resta de voluntades Y de tiempo perdido? Quise resolver la mecánica De tus fluidos La lógica de tus antilogaritmos Me enseñaste que mis dedos No solo servían para contar Del uno al diez Me diste los días de la semana Las noches de química Entre tu cuerpo y mis ganas Pero a mi edad, mujer Aún no entiendo Las matemáticas de tus palabras Yo era un átomo inerte y olvidado Sin eléctrica esfera de atracción Cuando llegaste con tu amor callado Provocando en mí Una reacción Sin electrones de valencia en mano Tu gran actividad me dejó perpleja Y porque mismos del amor humano Para tu dicha me volví Compleja Y aún estoy completamente ionizada Balanceando tus cargas con las mías Pues me tienes ya más electrizada Que las miselas en sus mejores días Es que al verme en tus ojos de azabache Fue tan grande y tan fuerte la impresión Que en un instante me cambió el pH Sentí flocurarse el corazón Yo te ofrezco un amor alquitranado Destilado en platino quince veces Y otros tantos o más cristalizado Como en tu seno de pasión mereces Un amor electrónico y profundo Cuya carga insistente y positiva Eleve su nivel cada segundo Y reduzca tu ingrata negativa Y por si dudas de mi amor criatura Yo te traigo el anillo de benceno O si insistes la doble ligadura Que se estremece en el fugaz enteno Mas no espero que llore inútilmente Tus frecuentes destines de coqueto Ha evaporado tu querer fervientemente Mi corazón a sequedad por completo Y en medio de este trance afrodisiaco Que ante el altar de pasión me inmola Ya me sabe a sidral el amoníaco Y el ácido clorhídrico a refresco de cola Solo tiene un consuelo mi aflicción Con una solución como posible Y es que viendo mi alma del corazón En punto de equilibrio Es irreversible Y en medio de este trance afrodisiaco